Buenas noches. Hay una contradicción entre la Comisión de Fiscalización y el señor Maimán. Hay un preinforme de la Comisión de Fiscalización que encuentra inconsistencias, en el caso Ecoteva. Y en buena cuenta lo que señala es que no está fundamentado el origen de los fondos. Se dice, por ejemplo, acá, Maimán dispuso que la administración de los fondos de Confiado International Corporation, empresa desde la que salió el dinero para la constitución de Ecoteva, esté a cargo del estudio jurídico J. Bollack. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con ningún documento legal que acredite dicha administración. Luego se dice, la Comisión de Fiscalización también señaló que Maimán no pudo acreditar con comprobantes la transferencia de 4.052.000 dólares de Confiado a Ecostate. Tampoco ha presentado los reportes de los movimientos bancarios de las cuentas de Milan, Ecotec y Ecostate. Luego eso se dice también acá, los contratos bajo la denominación de fideicomiso entre Confiado y Milan Ecotec y Consulting, que según la defensa de Toledo acredita el origen legal de los fondos de Ecoteva, no cuentan con el documento legal que los acrediten. En fin, faltan documentos y entonces esta comisión concluye que hay indicios razonables con características compatibles o tipologías que se suelen utilizar para ocultar el origen legal del dinero. En fin, sin embargo el señor Maimán ha emitido una comunicación, un comunicado, una nota, en la que dice que, debo reiterar que el capital invertido en la referida operación inmobiliaria me pertenece y que todas las operaciones realizadas a través de mis empresas en el marco de dichas inversiones están debidamente acreditadas mediante documentos sustentatorios que fueron entregados a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Entonces, si fueron entregados estos documentos, ¿por qué es que este pre-informe de la misma comisión sostiene que no hay documentos que sustenten el origen de los fondos, tal como hemos señalado? Es toda una discusión. Hoy vamos a estar con Víctor Andrés García Belaunde. Ahí ya parece que se ha metido en problemas Víctor Andrés García Belaunde. Él sostiene que el presidente lo invitó a una reunión en Palacio de Gobierno para conversar acerca del tema, precisamente, de la Comisión Investigadora del caso López Meneses. Y el presidente, en un comunicado, la Secretaría de Prensa de Palacio ha señalado que fue esto a pedido de Víctor Andrés García Belaunde. ¿Quién dice la verdad? Es la pregunta. ¿Y cuál fue el objetivo de la reunión? Vamos a estar con él. Vamos a estar también con Jorge Medina, que es empresario, socio de Ernest & Young y presidente del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial. Hay un grupo de empresas que ha decidido tomar acciones en lo que se refiere a lucha contra la corrupción. Algo muy interesante. Luego, bueno, también vamos a estar con el oficial Timoteo Hernández, miembro de la Comisaría Caja de Agua, que ha ganado este premio a la Comisaría más amigable. Este premio novedoso, interesante, que podría inducir un cambio cultural en la policía. Y con el coronel Pedro Valdivieso, jefe de la División Territorial de San Juan de Lurigancho. Y finalmente vamos a estar con Alberto González, presidente de Acuofondo. A ver qué está pasando con la cuenca del río Rímac, que hay que, digamos, limpiarla, hay que restaurarla. Esta cuenca está sumamente contaminada. Regresamos.